Mi cargo es mantener todo este gran legado que hemos tenido, que mi marido, el licenciado Jorge Arturo Ruiz, me dejó. Y bueno, pues hay que proseguir con este legado. ¿Y qué es Grupo ITECA? Grupo ITECA. Mira, Grupo ITECA principalmente se formó y se fue formando a base de una institución educativa. Esta institución creamos una preparatoria. En esta preparatoria estamos generando varios bachilleratos. Terminas tu preparatoria y al mismo tiempo terminas una carrera técnica. Obviamente empezamos con dos bachilleratos que era UAC y que era la preparatoria con la carrera técnica en informática. Hoy en día ya tenemos 11 bachilleratos. 11 bachilleratos que estoy segura que va a encajar perfectamente para todos los chicos, adolescentes y jóvenes de aquí, de San Luis de La Paz y obviamente de Querida. ¿Qué más te da Grupo ITECA? Una universidad. Tenemos ya también nivel universitario y pues nos encanta porque manejamos 6 licenciaturas y 2 maestrías. No las menciono todos por no confundirlos porque es bastante información, pero ustedes se pueden meter a la página de preparatoria ITECA, a la página de Club Logos ITECA y van a encontrar toda esta información en una o en otra. No hay ningún problema. Cada uno de los jóvenes de aquí de San Luis que vayan y se incorporen con nosotros a nivel preparatoria, a nivel universidad, van 100% becados. Cada uno de estos jóvenes. Se quedan con un gran sabor de boca porque llegan y van a terminar una preparatoria. Eso es lo principal para mí, era lo principal, lo académico para mi esposo y es una esencia que se va a quedar por siempre en ITECA y en Club Logos. Y la otra, van a desarrollar su deporte. Ahora, ojo con esto. Si juegas voleibol profesional, si te gusta el básquetbol, si te gusta algún otro arte, ven con nosotros porque también lo tenemos. Así como estamos ahorita con lo del fútbol, también trabajamos otros deportes y eso es algo que a mí en lo personal me tiene completamente orgullosa porque preparatoria ITECA es una de las pocas escuelas a nivel nacional que mantiene tantas especialidades, tanto de artes como de negocios y que al mismo tiempo en Querétaro es la única escuela, única escuela que trabaja todo lo que tiene su preparatoria ITECA. Realmente el licenciado Jorge Ruiz fue un genio que logró todo esto y bueno, pues no hay que más que empujarlo y aventarlo para todos ustedes. Si Dios mediante nos dan vida, nos da salud nuestro señor y nos da la apertura el alcalde, pues claro, con todo gusto. Yo digo, yo creo que aquí debe de haber también chicos que jueguen algún otro deporte, hasta fútbol americano tenemos también. Entonces, si les gusta, chicos, acérquense ITECA. Estamos con las puertas abiertas y sobre todo algo que a mí me encanta mencionar es ITECA te educa con corazón. Tenemos ese corazón humano para todos ustedes y estoy segura que la ofición, los muchachos y todo, van a venir y lo va a transmitir a ustedes. Entonces, traigo la piel chinita, no se las puedo enseñar porque no se ve, pero de verdad los invito de corazón, busquen ITECA, busquen la licencia de ITECA y ven y conviértete en un profesional en tu deporte y ven y conviértete en un gran académico. Y recuérdalo, no solo hay un deporte, me lo preguntaste, puedes ampliar el deporte y buscarlo con nosotros. Felicidades, ¿te harás con tu tiempo algo más? ¿Qué quisieras hacer? Pues, felicidades, felicidades por este proyecto, felicidades porque estoy bastante orgullosa de mi equipo de trabajo, estoy bastante orgullosa de todo lo que hemos logrado, confío en ellos plenamente y han logrado muchas cosas y siempre tendrán mi apoyo. Y a hoy en día, pues luego si ITECA ya es San Luis y pues obviamente también tienen mi apoyo en todo lo que yo pueda y tenga que darles, aquí estoy, a sus amas.